del entretenimiento, no, mi clase artística es mía, yo estoy a favor de eso, pero vamos a agarrar sitios, ¿verdad?, y habilitarlos para hacer los terrazas, en lo que se flexibiliza, número uno te digo algo, por la salud de los clientes y de los mismos empleados, porque se van a enfermar, pero te estoy hablando que como quiera hay aglomeración en otros sitios que no son solamente los centros de negocio de bebida, hay muchos lugares que tú lo sabes, donde sea tú te puedes contagiar, pero el meneo es que hay unos horarios que no se pueden flexibilizar para un grupo, además tampoco en este país, hermano, nos duele mucho eso, mira donde la señora que era juquera y vaina, y vaina se no murió de las primeras, que era dura, ¿cómo llamaba ella? Caperusa, una mujer buena, que cuando no había pruebas, la forma, se hace pruebas aquí, duró unas semanas y se no murió, y dejó dos muchachos huérfanos, tú sabes los hipertensos, los diabéticos que trabajan en discoteca, que si se le pega una gente con una vaina y se se no va a morir, pero también Santiago, entonces,